Un joven de 17 años fue atacado por dos delincuentes en el barrio 26 de mayo del municipio de Guarnes, quienes utilizaron un cuchillo para perforar uno de los intestinos de la víctima. El menor se encuentra recuperándose favorablemente, aunque requiere de una cirugía para que no empeore su salud. Los antisociales lograron escapar. Ya la denuncia se encuentra en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del municipio de Guarnes. Los detalles de esta nota informativa las estaremos ampliando en nuestra segunda edición de las 12 horas con 40 minutos.